Hola Obviamente aún no tengo saludos Pero bueno Y bueno Estamos aquí en un emulador de la PCB De la PCB ¿De qué? ¿De qué emulador? De la PSP Yo nunca la jugué No, no tenía plata para tener uso Así que jugué en un emulador Nada, pues bueno, ya te presentaste Así que bueno, estamos con el compañero de siempre Si no estás vos No hay cana No hay cana Bueno, voy a Comentarme un poquito lo que vamos a hacer ¿Por qué él me obliga a hacer bien? ¿Qué? Bueno, vamos a jugar Dragon Ball, como se dieron cuenta, vamos a jugar el modo Supervivencia A ver si aumenta multijugador Los dos en equipo De la izquierda Y nada, vamos a intentar eso Yo seré Gohan Super Saiyan 1 Yo seré Gohan Miren cuántos personajes, Dios mío A ver Yo me tengo ni la mitad Yo voy a ir con Goku Yo tengo 2 Y probablemente El 3 El 1 Claro que no me llamo Uy Tengo mi Dio Va a durar bastante esto, la verdad Ay no No te puedo 3 horas acá No te puedo 3 No te puedo 3 Pero no te detrás Oh my God ¿Qué diálogos? Sube con Akraelin Ni- El 1 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 Ya esta muerto Krillin Ok, recará mientras no Recarre, recarre Ya esta muerto Siga Ah no Spamego, spamego Eh, ahora Espérense Ay Por mío me vino la señora de Sharmouth Vamos a matar a Boo Voyee Me llevo la kill No creo que me di un jugador, no me da tiempo a ver Ah, yo me llevo la ulti Ahora Vamooos Vamooos Uy Y el otro Mantelo quieto, mantelo quieto por favor Eh Mantelo quieto Viva Y justo le empuja como una parada Tendremos que probar en algún momento lo de la rafaga doble Equiparnos los dos del objeto Casi a dos Un jugador a barretón Ok Adios Uy, te lax Te lax Te lax Me ha salido a poder Me ha salido a poder Me voy a un poquito al pegar mal Te ha murido de ancha? No Pega al ahora, pega al ahora Pega al ahora, pega al ahora Aaaaaaah Uy, alembré al salemman Vale, perdón Aaaaaah Ah, no me animo, Pro-Man 5, no me trae, Pro-Man 5 De monstruos en el... Ok ¡Paaam! En toda la caja Ay, Dios Ok, vamos a parar un poquito hacia los poderes, para que no se te quede tanto ¿Qué contaste en Shihanna? Tuve pechado, bueno, contra el Mimo Poder escapar el cabrón ¡Paaam! ¡Esto y esto! ¡Qué combo, por favor! Se puede oír a los eSports, eh Este juego ¿Se sabe guardar? ¡No! ¡Remacho! ¡Oh, por dios! Se la vuelve a Raditz y el tío... ¡Joder! Si, el abuelo Raditz El tío Raditz y el abuelo Bardock ¡Vamos! Lo llevo Una reunión familiar Una reunión familiar Y... No sé... ¡Ah! ¡Ah! Tío ¡No! ¡No! Hay que recalcarte que cada vez se van volviendo más fuertes ¿Eh? Hay que recalcarte que se vamos... ¡Eh! Recalcar... No sé hablar, bueno, mejor explica vos que se van volviendo más fuertes, vos Yo no sé hablar ¿Pero qué querés que explique? Eso, que cada vez vamos aumentando las rapas Y se van mejorando eso Se van volviendo más fuertes Ah, sí... Entre... Entre más vamos derrotando Obviamente aumentará la dificultad Que si no, tampoco sería la supervivencia, ¿no? Ahí está, gracias por explicarme Bueno, explicarme Espero que se haya escuchado No lo sé... ¿Se pega alguien? Sí Joder Ahora lo tiramos otra vez Te hago que no se nos escuchen nuestras voces, solo se escuchan a nosotros Se escucha... Shhh... Mientras se escuchan un montón de poderes Pro level Más enco ¡Vamos! ¡No! No llegué Por un pixel ¡Ay dios! Vemos Picoro Mira, me esquivo Me encantó, se fue por la esquina Y... En vez de venirse se fue Jajaja Shhhh... Jajaja Aj... Como de... ¡Oh! Espero que le esperaba el micrófono del... El susto Dí Coro Forá ¡No! ¡No! ¡Ay! Tiene poco vida ¡Aaaaaaah! Un poco de spameo, boludo ¡No! Un poco de spameo... Yo no sé... Goseg, goseg, goseg Venga con una ráfaga doble Es re difícil la ráfaga doble ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Me curo con Gohan y disparo Dios Gracias Me subo a Krillin, otra vez, joder O sea, nuestro récord era de 80 y algo, ¿no? 84 era? Creo que sí Ese es nuestro récord Voy a intentar superarlo al menos Estamos en el top número 1 Probablemente creo que se hubiera online Top 234 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cuida, el Vegeta no me ha gustado, no me ha gustado No me ha gustado ¡Laaaaaay! Choke, denme, te oro ¡Ay, Dios! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Vegeta! ¡Tunda! 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 ¡Joder! Agarre... ¡Y esto! ¡Uf! ¡Qué como, por favor! ¡Cuánta cheveridad junto! ¡Vuelve! 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 ¡Muy bien! Ah, bueno Podría también ver la luz Freezer Literalmente Y el soldado de Freezer Tende importancia le das al soldado ¿Soldado? pero no está... Que revienta más que Freezer Si Abajo, como mira Dios santo Mejoré veinticuatro Bueno veintiséis Vamos contra el Salaman Joder Pobrecito Da esta pena y todo Menos cuando hacen combos, ahí no me dan pena Agarre No, hice otra cosa Joder, 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 joder Sego A ver si no se me gasta el joder Que vivo Que vivo No, también tiene una barra Si Trunks, si que no se boten Pero voy a esperar que se acerguen No, amiga La puntial Alcón Ojo Tende, ojo que lo tengo al lado, lo tengo al lado Tendido Ay, me esquivaba hoy Por fin, eso es una buena educación . Ojo . . . ¡Pam! ¡Pam! ¡Cuidado! ¡Ah, vale! ¡Uy! ¡A ver si le pegó! ¡Vamooos! ¡Sí, muerto! ¡Está revivido el golpe! Y al igual que revivió, va a morir otra vez ¡Ay! ¡Está muerto! ¡Deja tocar a Gohan! ¡Está muy mal, la verdad, bro! ¡Ay! ¡Decime que yo! ¡Decime que yo! ¡Mirá mi barra, wey! ¡Usa la hora! ¡Llegaré! 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 ¡Ay! ¡Llegué! 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 ¡Oh! ¡Un punto! ¡Oh! ¡Qué peta, haciéndome! ¡Ay! ¡Perfecto! Sí, pero ahora no tengo... Lo tengo aquí ¡Llegaré! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Es un masenco! ¡Ay, Dios! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Si viene spameo rico rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí me está pegando a Gohan! ¡Intoxicad! ¡Joder! ¡Joder! Cibia, escapó! ¡Fabio! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Muerto! pero no tengo tiempo para recargar Vamos a poner el 36 ¡NOOOOO! Lo que no sé es si tengo que hablar alto es que tampoco gente no puede, no es como que pueda escucharme a mi mismo Vamos a recargar otra vez que ese es el de la izquierda y el de la izquierda es el de la derecha Es el nombre otra vez ¿Qué decís Javier? ¡Arre! Se me empezaron a decir el nombre completo Ya para confesar, o sea yo Brian, soy el clave del canal El que edita por decirlo así aunque lo he dicho una mierda pero bueno ¡Eh! ¡Caé! Si te das cuenta por ejemplo en videos anteriores por ejemplo durante los primeros videos vos eras el que hablabas Sí Por algún motivo ¿Por qué será? Porque yo soy muy tibido ¡Arre! No, no se ha hablado ¿Qué le pasó a verito? Es el de la derecha mayor No sabría que decir por eso Mayormente si lo están explicando hasta acá ¡Eh! Me estoy quedando encallado Por eso es la razón por la que yo no hablo y si grabo algo con él Pues, no sé, el protagonista, por decirlo así Si no, es jugador de relleno No, le puse que sí Le puse que sí Ahora sí, ya regresamos Vivo, otra vez, de acá Tenemos la semilla, ¿verdad? Lo que sepa no morir Sí, lo tengo, lo peor de él, ok Voy a ver, pero tengo poco Tengo menos vida Oh, tengo esto ¿Pero en qué momento peleé contra Freezer? ¿Estás peleando a Choco Tassel? Ah, no es cierto, que habíamos ganado, pero Opus, pero sí Por eso es que no podemos ver al siguiente oponente, por lo tanto Un poco de spammeado, rico, rico Un poco de spammeado Un poco de spammeado Ah, sí, una cosa de comentar, es que mi pantalla, o sea, yo, derecha Yo me silencié el sonido Ya que estamos en la misma PC, se le sonaría un poco como doble Re... torsionado, tal vez 2 2 2 Joder Camado con el de Portugal Parecía más una no porque era un vol, pero bueno Men no, por favor Y para abajo Arriba Y para abajo Arriba Y para abajo Llegaré, llegaré, llegaré Sí Madre mía El... Cell ¡Que se lagué todos los juegos! ¡Que se lagué todos los juegos! ¿Cuánta idea quedó enseguida? ¡Que se lagué todos los juegos! ¡Que se lagué todos los juegos! ¡Se lagué todos los juegos! ¡Esto! ¡Esto! A mi pinche no le pegaba... ¡Postia! Llegoo... Ya también me... Gana si, ok, bueno no Esa en realidad no se como es Esa, cuando vos cargas la barra más o menos me cargas también a mi Ah, pero no se puede elegir Como? Ahí no Pues en esta partida tenemos que hacerlo sin usar la barra eléctrica esa Porque sin usar el máximo poder por decirlo así Con Gohan Meteoro Viva Que paso? No se supone que tenias que hablarle después a Cell A Cell A Cell después del vicio A Cell después de caer en las drogas Bueno Piccolo Me ayudo Verde Pero Piccolo, estas de correr El Cell es como un Dalmata pero Verde Joder Madre mía este Gohan Te pasa a este Gohan Lo bueno Se hizo pro el niño No! Otra vez lo mismo Jajaja Que era Por qué? No puede decir si esta vez Jajaja Si apretas un circulo, no lo se tal No lo se, pero por ese caso mejor andar no y punto Oh por dios, un Xenomorfo No hay tiempo para poner mi entrenamiento No hay entrenamiento, pero Ah, con la acción para este lado Desafio completado A ver si lo llevo de acá Pamba 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 Aaaaah jajaja que haber, esta horrible no, intento que sea sincero, por favor no, no, una cosa es jurarse de español y otra cosa es jurarse del doblaje español bueno no hacen culo a ver arriba nuestro buble para acá bueno, probablemente vamos 52 a la guerra, que fue eso? la genkidama amarilla que supuestamente lo tenia que estar cubriendo fue la genkidama amarilla de el topo ni nueva técnica que es una genkidama amarilla una genkidama amarilla una genkidama amarilla me van a sobrar todo el puerto onda vital que me voy ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios mi como era el nombre de la teletransformacion o de mágica no era? no tengo, no me acuerdo tras... migración instantanea? la extinción instantanea era la que tenia antes porque este estaba la otra No lo sé, no lo sé. Espero no recordar. Mira, lo veo. ¿Qué ves, Andorzano? ¿Diablo de la red? Eh, jajaja. Lo veo que le vamos un poco a Goten porque hay algo de vida. ¿Qué hace Goten? Pega al otro. Llame, llame ya. Llame, llame ya. Llámame ya. Uy, está enojado. Voy a mover un poquito a cerrar la suerte. Voy a sacar un poco. Fin. ¿Qué pasó? ¡Freezer! Esquivado. Oh. Se me hizo así. ¿Qué hay que hacer? La rafaga doble. Dios. No, pero no tenemos el objeto equipado. La rafaga doble. Yaaaaaah. Un lagueo increíble. ¡Freezer! ¡Se! Oh, encima quedaron como los enemigos rejujos. Sí. Así se dio pregunta, sí. Encima con esta ropa. Estamos en Namek. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No. Toma tu pan con melala. Pan. Grota. Oye, sí. Pien. Pero me acuerdo la voz de este en Latino. Jajaja. Ay, como era. ¿Qué pasó? Se perdió en el bosque. Y como era Jayce. Ay, quiero morir. Bueno, a ver Androbus ya calla Oh, que estaba re malo Y el rey del pop nos ofrende Está acabando un poco tranquilo porque ya veo que no se me escucha nada Vamos, recarabo yo ¡Listo! Apretar recarabo Oye, arregó justo Págalo, págalo, no más, págalo, no más, págalo La reacción muy liga Estaba re muerto ya Friiii... ah no, Goku ¿Será? Checate esta Checate esta Hoy me salvaste Aunque me pego un poco No, me salvaste en la mayor del mayor Checate esto también Mordom Aaaaah Ostia, ostia, ostia 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 Aaaaah, bien Tengo un poquito con el perito Tío Tío Tengo un poquito con el perito Tío Tío Mordom Tío 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 speeches Tío Están Tío 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 y te van a fregarle en la cara mira, no, no reconee pues ya vamos no esta ah ya me voy yos es que es el globo mas inflado 3 barra ahi todavía no necesite nada no, eso sucede que esta recibiendo los golpes y esta y esta hasta acá hasta acá si hasta aquí lo dejamos suponerse que esta siendo persona igual bueno nos despedimos, desi chao en nos vemos en disney en disney challenge salen 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 y y y y